¿Qué edad tiene su hijo? Siete años. En casa le preguntó a usted por qué motivo le pegó a Chiara, qué pasó, cómo fue que sucedió, cómo comenzó todo. Sí, sí, no, pero no cuenta mucho, no cuenta mucho. Pero ya hace una semana hubo un episodio con la misma nena, hubo un episodio con la misma nena, y también quiero dejar en claro que la escuela asistió en todo momento a la nena, no es como dijo la mamá, que no hubo abandono de persona. La mamá lo que dice es que la llamaron para decirle que venga, al papá en realidad, que venga porque su nena se había fracturado un dedito. Sí, sí, eso la verdad lo desconozco, lo vi nada más que en la tele.